En cada canción está mi corazón y en su nueva era, la movida sensual, Amazonas, Perú. Música Dispidió que tú me dejaste, hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Música Si me ven tomando, si me ven llorando, es por culpa de ella que mal me ha pagado. Si me ven tomando, si me ven llorando, es por culpa de ella que mal me ha pagado. Hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Música Charles Tafur, brindemos a copa llena, que quiero matar este dolor. Música Tú vas y me dejas llorando. Hoy quiero una copa, con mis penas, viviendo el martirio, que tú me dejaste. Hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Música Zapatillas Aiguan, marca la diferencia, por todo el Perú. Música Si me ven tomando, si me ven llorando, es por culpa de ella que mal me ha pagado. Hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Hoy quiero una copa, una copa llena, que calme esta pena, que mate el dolor. Música Estudios, jugos récords, Héctor Suárez. Música 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 Música